Bueno, vamos a hablar ahora de una peligrosa banda que fue desarticulada por la Policía de Investigaciones y que está vinculada a violentos delitos. Entre estos se contemplan, por ejemplo, la usurpación de viviendas. Una diligencia que ocurre en el sector sur de la región metropolitana, en la localidad de Maipo, en la comuna de Buin, en donde esta banda delictual estaba ejerciendo allí control territorial sobre decenas de vecinos. Acá hay una denuncia inicialmente por peligro de amenazas de parte de una vecina y esto motiva una investigación y se logra establecer que detrás de todo esto hay una verdadera mafia, una organización que intentaba allí controlar ese lugar. Había tráfico de drogas, contrabando y comercialización ilegal de alcohol, además de cigarrillos. Y por lo tanto acá hubo un trabajo bien delicado y bien profesional que llevó adelante la Policía de Investigaciones para finalmente identificar quiénes estaban detrás de esta organización, cuál era el rol de cada uno de ellos y esperar el momento además propicio para finalmente intervenir. Se allanaron más de 60 domicilios, se logró la detención en ese momento por los delitos que estaban siendo investigados propiamente tal en esta indagatoria y por delitos de enflagrancia de más de 30 personas. De estas han sido formalizadas 26 y por lo tanto han quedado algunos de ellos ya con medidas cautelares de mayor intensidad. Dentro de lo que fue incautado además en estos allanamientos se encuentran armas de fuego, vehículos, más de 11 millones de pesos en efectivo, más de un kilo de cocaína base, se ha incautado además cannabisativa, clorhidrato de cocaína, ketamina, y este operativo deja inicialmente a 34 personas que han sido detenidas. Vamos a escuchar y revisar un ambiente y lo que ha señalado el jefe de la brigada de investigación criminal de la policía de investigaciones quienes logran este resultado exitoso para esta diligencia que termina con personas detenidas y la incautación de armas y drogas. La investigación que lleva larga data podemos desarrollar e investigar delitos que tienen alta complejidad, como señalé, como robos con intimidación, tráfico de drogas, infeccionales de alcoholes, receptación principalmente de especies robadas en distintos delitos de la comuna y otros hechos también desarrollándose respecto a esa investigación. Ahora, claro, como usted dice, respecto a la organización criminal, efectivamente se llama así porque tiene un líder, ¿no es cierto?, brazo operativo y desarrolla actividades lícitas de distinto orden, ya sea como, por ejemplo, inicialmente a lo mejor un tráfico de drogas, disparos injustificados, receptación, usurpaciones violentas de propiedades y otros delitos. Hay delimitada gente que trafica drogas, hay delimitada gente que utiliza armas de fuego, hay gente delimitada que utiliza amenazas de muerte o con armas de fuego a las otras personas y otros también que usurpan violentamente las propiedades para quedarse con esas propiedades y utilizarlas en la organización. Bueno, además de las armas, de la droga que ha sido incautada, se decomisó licor artesanal que presuntamente se fabricaba y se embotillaba en ese mismo lugar y la PDI indicó que la organización estaba controlando tres poblaciones, Tierras del Maipo, Los Viñedos y El Molino y estaban operando principalmente en el campamento Nuevo Amanecer y esto es lo que tenía muy preocupado a los vecinos. Escuchemos que es lo que ha dicho el alcalde de la comuna de Buin sobre esta problemática que existía en ese lugar. Estaban atemorizados estos vecinos, puesto que acá existía un control territorial en donde la intimidación era tal hacia las familias que estaban obligándolas a abandonar estas viviendas. Para ellos, por supuesto, ir tomando el control de más poblaciones y demás casas para dedicarse a este negocio ilícito. Estos grupos organizados han derivado en situaciones complejas en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, sí teníamos los antecedentes y ahí se ha realizado un trabajo coordinado con las policías. Habíamos recibido denuncias en forma anónima y obviamente denuncias que los dirigentes de los sectores no habían hecho, sobre todo esto de que había muchos balaceras y tiroteos con armamento de grueso calibre. De verdad que estamos muy contentos. Felicitamos a la Policía de Investigaciones por el trabajo que se realizó este fin de semana donde tenemos a estas 34 personas detenidas. La Fiscalía de San Bernardo, correspondiente a la Fiscalía Metropolitana Occidente, ha detallado además la forma de operar de esta organización compuesta por un sinnúmero de sujetos, es probable que más adelante puedan ser más de ellos detenidos, señalando que se dedican al tráfico de drogas inicialmente y posteriormente al contrabando de alcohol, de cigarrillos, cometen delitos además de disparos injustificados en la vía pública, amenazando a los vecinos al interior del campamento y exigiendo además la salida de ellos para poder instalarlos a distintos de los integrantes con sus respectivos puntos de venta de drogas. Vamos a revisar ahora aquí lo que ha dicho un comisario de la Policía de Investigaciones sobre este trabajo que se ha realizado en el lugar y que es lo que ha dicho además la Fiscalía. Y ellos para poder, muñeco, para poder instaurar el sentido de pertenencia, justamente compartía vacaciones con ellos, compartía actividades con ellos, compartía muchas actividades sociales, asados, y también muchas veces cuando había alguien de la organización estaba pasando por un mal momento, también podía, concurrían todos en ayuda de ellos. Para efectos de tráfico de drogas, tenía a Milton y tenía a Camilo, que eran sus grandes, entre comillas, líderes de lo que era el tráfico de drogas dentro de la población. Tenía dos grandes brazos armados, que por ejemplo lo teníamos acá, que es el Diego Pistola, que es un sujeto ya conocido y ya ha tenido una otra oportunidad por los mismos delitos, pero sin embargo para la población más alejada que tenía él, que era el lugar donde menos control tenía el muñeco, tenía por ejemplo este sujeto apodado al bestia, que él se dedicaba justamente, eran los dos grandes brazos armados de la población y podían cubrir todo lo que era el trabajo de estos sujetos acá, que por ejemplo el Caredeo y el Carlito, que también ellos se dedican a usurpaciones violentas de domicilio, para lo cual también utilizan armas de fuego. Se realizó una investigación de por lo menos un año y el resultado fue exitoso, se realizaron allanamientos a 66 domicilios autorizados todos por el Tribunal de Garantía de San Bernardo. Resultando en prisión preventiva 16 de estas personas, el resto de los integrantes de la agrupación quedaron con medios copiales de arraigo nacional, fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita de la ley 20.000, lavado de activos, freudadaneros, contravención a la ley de alcoholes, amenazas, disparos injustificados y robo con intimidación. El Tribunal estuvo de acuerdo con la petición de la Fiscalía, concediendo todas y cada una de nuestras peticiones y se fijó un plazo de investigación de 90 días. Todavía hay diligencias en curso, hay un plazo de investigación, acá hay una etapa primaria donde se logra la detención de 34 personas, algunos de ellos que estaban posicionados ya dentro de esta indagatoria, sabían sus nombres, se mantenían identidades, sus roles, y hay otros que han sido detenidos durante el desarrollo de este operativo, que son aquellos detenidos en flagrancia por distintos delitos que se han contratado en ese instante. 34 detenidos, de esos 34, 26 enfrentaron un control de detención y fueron formalizados, y ¿cuál es la situación judicial de ellos? 16 han quedado con la medida cautelar de prisión preventiva, y los restantes han quedado con medidas de menor intensidad, particularmente, si se destaca que han quedado con arraigo nacional, para evitar que, por ejemplo, puedan salir de nuestro país. Vamos a revisar otros temas, siento que es muy importante...